Venga, etapa número 8 Abay Vamos para allá, 5,4 kilómetros Etapa cortita por lo menos Empieza a izquierda, levanta, derecha, 1 Buena suerte 5, 4, 3, 2, 1 Ya, a izquierda, levanta Hacia giro, a derecha, 1 Hacia derecha, levanta, 70 Tarde, izquierda, 6, con rasante Para derecha, 4, se cierra Para izquierda, 3, con rasante Para derecha, 4, se cierra mucho Por cruce, 60 Levanta, izquierda, 6, con rasante Hacia derecha, 1, no se ve Para izquierda, 2, 40 A izquierda, levanta, 30 Derecha, 6, levanta, 50 En estas etapas que pega el sol de atrás La iluminación dinámica funciona súper bien Como cambia la iluminación Con todas las sombras y todo Mola mucho Para izquierda, levanta, hacia giro, a derecha, 1 40, rasante, 200 Frena, rasante, 80 Giro a escuadra izquierda Hacia rasante, 70 A izquierda, levanta, a derecha, levanta, 130 Rasante, larga, levanta, 100 Giro a escuadra izquierda No se ve Para rasante, hacia derecha, 1 He levantado prontísimo y al final me la como Esa curva siempre me la como Derecha, 4, corta Con rasante, 30 Izquierda, 1, se cierra mucho Para derecha, 3, corta Hacia derecha, 4 Para izquierda, 4, 80 Izquierda, 6 Levanta, 50 Derecha, 3, tarde Mediana 50 Izquierda, 3, se abre Se cierra, 4 Con rasante, 40 Giro a derecha, 1 Con rasante, se estrecha Derecha, 6 Para fuente Hacia izquierda, 4 Por dentro Para derecha, 6 Corta Para izquierda, levanta 140 Levanta Rasante Derecha, 1, ya Larga 40 Rasante, 40 Izquierda, 3 Mediana, se cierra 90 Rasante Hacia padel 200 200 No se ve Salto grande 170 Levanta Gira Escuadra izquierda Tarde 140 Rasante 190 Levanta Giro a escuadra derecha No se ve 150 150 Izquierda 6 Con rasante 80 A izquierda Levanta Levanta 70 Chica de entrada Derecha Hacia rasante 30 Giro a escuadra derecha Ha dicho derecha Me iba para la izquierda Me iba para el otro lado Estas etapas molan Así cortitas Mucho mejor que las de 30 kilómetros Que acabas Desguazao Octavo Octavo a 16 segundos 17 casi del líder Esta etapa ha molado mucho El tema de la iluminación Dinámica Como al final teníamos el sol Por detrás Se ilumina mucho El salpicadero del coche Y en esta etapa Ha molado la iluminación Dinámica